Ella se pone bonita Se ha pintado el pelo y no se ha dado cuenta Que solo se preocupa por pagar las cuentas Me ha cagado tanto, que perdió la cuenta Ella es lo que necesita, son besitos y caricias No las pide a diario, solo de vez en cuando Ella es lo que necesita, es un hombre que le diga Que la ama tanto, ella no pide tanto Ella es lo que necesita, es simplemente que la traten Como una mamacita ¡Ay mamacita! Cristian No al Ella es lo que necesita, son besitos y caricias No las pide a diario, solo de vez en cuando Ella es lo que necesita, es un hombre que le diga Que la ama tanto, ella no pide tanto Ella es lo que necesita, es simplemente que la traten Como una mamacita Ese fue por dejar Que la ama tanto, ella no pide tanto, ella no pide tanto, ella no pide tanto, ella no pide tanto, ella odolamann ... Gracias por ver el video